Se reivindicó la justicia, segundo se reivindicó la constitución y tercero, ya define claramente que las elecciones del 30 de octubre de 2011 para la alcaldía de Medellín y creo yo incluso para el Consejo de Medellín son ilegítimas y ya son ilegales. Eso nos lleva a unos escenarios bastante importantes en este año 2012 para Medellín y Antioquia. ¿Cuáles son los escenarios, doctor Guillermo? Uno, que por restitución de derechos Luis Pérez, la segunda votación, sea el alcalde de Medellín. Dos, que haya un nuevo proceso de elecciones para la alcaldía de Medellín. Pero uno diría, ¿qué tiene que ver realmente lo de Alonso Salazar con la decisión del pueblo medellinense de haber elegido a Níbal Gavillas Correa? Roger, por Dios, el fallo definitivo de la Procuraduría dice que hubo una alta injerencia de las decisiones de Salazar en el proceso electoral del 30 de octubre. Eso es, en otras palabras, constreñimiento, que es un tema ya penal. Constreñir es en contra de alguien y a favor de alguien. Entonces, Alonso Salazar participó en política violando la ley en contra de Luis Pérez y a favor de Aníbal Gavillas. Si no tiene ninguna incidencia, entonces a mí que me expliquen que es un país, que es una democracia, que es una ley, que es una norma. Tiene 100% incidencia e influencia sobre lo que pasó electoralmente. Y como esas elecciones entonces se volvieron ilegítimas e ilegales en Medellín, debe haber a finales del año, ojalá, un nuevo mandatario. ¿Usted celebra que la decisión de la Procuraduría es la materialización del equilibrio de poderes en Colombia? Pues claro, Roger. Yo fui asesor en la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros discutimos cómo garantizamos democracia electoral y encontramos que una de las fórmulas básicas era prohibirle a un mandatario que tiene jurisdicción, mando, contratación, que participara en política. Le pusimos el concepto de indebida, precisamente por eso viola la democracia electoral, viola el equilibrio electoral y obviamente que lo que pasó en Medellín fue una clara prueba de que se violó ese principio constitucional. La Procuraduría reivindicó ese principio constitucional y estamos completamente satisfechos. Además yo personalmente ya tengo mucha alegría porque yo tuve la fortuna de ser asesor en la Asamblea Nacional Constituyente de la bancada de la Alianza Democrática de Medio XIX. Pero también pone en evidencia la fuerza del poder económico en la actividad política. Ya como sociólogo, en sociología hay una teoría que dice, hay gobiernos corporativos cuando el poder económico se toma el poder político y toda experiencia gubernamental es nefasta. Cuando el poder económico captura el poder político, el presupuesto público está al servicio del poder económico, aumenta la concentración de riqueza, se elimina la democracia contractual. Bueno, el tema es de mucho fondo y en Medellín, según la carta, la desabortunada carta firmada por 43 empresarios tradicionales de Antioquia que deciden apoyar a un hombre que así hubiera mucho afecto con él. Él violó la ley a un ilegal, nos muestra claramente que ellos tienen capturado hasta hoy el poder político en Medellín y se lo acaban de capturar también en la gobernación de Antioquia. Porque eso viola la democracia, viola el régimen de poderes, viola los requisitos de funcionamiento de un alcalde y de un gobernador. Y creo que ellos están altamente arrepentidos del craso error y el feo mensaje, mal mensaje de ilegalidad que le transmitieron al pueblo de Medellín o al pueblo de Antioquia.